No pienses más que todo anda mal Mira pa' adelante que la vida es una y tienes que brillar Ya deja el temor y sácalo hoy Que nada es perfecto pero si lo intentas todo irá mejor No tengas miedo que aquí estoy yo No tengas miedo inténtalo Todo vuelve, la vida te lo devuelve Te regala mil momentos que llevas en el pensamiento Todo vuelve, la vida te lo devuelve Te regala mil momentos que llevas en el pensamiento